la información manda presenta bienvenidos a la nueva era del mundo aquí te informarás de lo más importante desde la región de las altas montañas hoy es martes 9 de enero y yo como niña chiquita soy Doflin García pero ando estrenando apenas mi regalo de reyes que les parece increíble verdad les tengo toda la información más importante que ha acontecido en las últimas 24 horas vámonos a la información pero primero recuerda que todo con medida siempre con corona arrancamos el noticiero con Johnny el clima está muy loco cómo puede ser posible afectaciones en orizana y en córdoba torsurada la de la mañana las fuertes rachas de aire registradas en la región durante la madrugada de este martes ocasionaron el derribo de algunos árboles y cortos intermitentes de energía eléctrica acompañado de suspensión de señal de telecomunicaciones en la alameda dorizada francisco gavilón do soler un gran árbol cayó y personal de parques y jardines de manera inmediata procedió al retiro también internautas compartieron algunas de las afectaciones cercanas a su domicilio como un árbol caído en norte 14 y oriente 7a también nos dijeron por ahí de la caída de árboles en el excampo del adeo así como el desprendimiento de láminas mientras que en córdoba hubo apagones en diversas colonias como la paraíso palomar méxico carriles y la flores magón justamente por el tema de los de los aires tan tremendos mientras que el titular de la unidad municipal de protección civil jorge 3 martínez refirió la caída de cuatro árboles y descartó personas lesionadas o daños mayores también comentó pues mantenerse a la gente alerta ante la entrada del frente frío que obviamente nos abatió ahora a todos y es que yo les digo cómo va a ser posible la mañana ventarrón gigantesco y ahorita lluvia neblina no cabe duda que este 2024 viene arrasando con todo y yo les digo abríguense porque estos cambios de clima se ponen ganijos una menor de 7 años de edad que padecía microcefalia perdió la vida ayer luego de que un cortocircuito provocara un incendio en una de las habitaciones de su casa imagínense nada más estos hechos ocurrieron en la avenida lemaroy de la localidad de san lorenzo la cual tiene menos de 500 habitantes el incendio inició en una de las habitaciones de la casa y sorprendió a la pequeña que no tenía movilidad estaba recostada en una silla dentro de la sala de su casa de acuerdo a la versión de la madre de esta identificada como naomi guadalupe de 24 años elementos de la policía ministerial y del servicio de pericia les llevaron a cabo el barrido de evidencias y ordenaron el traslado del cuerpo de la pequeña al servicio médico forense en lo que fue reclamada por los familiares pero de verdad qué tragedia y qué lamentable ya la dija el 2024 viene con todo nota nacional y negirá a conocer la actualización del valor de la UMA y si usted se está preguntando qué rayos es el UMA pues imagínese usted a través de las redes se dio a conocer el valor de la unidad media de actualización la UMA que entrará en vigor este primero de febrero del 2024 y me va a decir usted y a mí eso que yo le voy a decir una cosa la cuestión es que diario costará 108 puntos 57 pesos mensualmente 3 mil 300 puntos 53 pesos y anualmente 39 mil 606 punto 36 pesos aguas con esto porque porque este valor afecta directamente los impuestos y multas aplicadas por el gobierno tanto federal como estatal así que ahí sí aplíquese ahorita aprovecha pagar impuestos porque en febrero mire nos vamos para arriba y que cree usted la información de estas extrañas detienen a escoltas al reportero y una editora del periódico de pozarrica un operativo policíaco se desplegó ayer en el estacionamiento de una plaza comercial en pozarrica en donde fueron detenidos al menos tres escoltas federales un reportero y una editora del periódico presente y no no o sea no es pase de lista es presente el medio y aunque aún no se ha emitido un informe oficial trascendió que entre los detenidos se encuentran escoltas federales un reportero y una editora del medio de comunicación de regional los escoltas señalan que son de los asignados por autoridades para la protección a trabajadores ante atentados que se han registrado anteriormente trascendió que el operativo se llevó a cabo debido a que hubo una detonación dentro del estacionamiento de acuerdo a declaraciones de los detenidos esta detonación fue accidental por lo que no hubo resistencia a la detención y acudieron a aclarar los hechos pero vaya sustazo que se llevaron de verdad la nota política que se está volviendo mi favorita chochil dice fuera abrazos y no balazos venga la mano dura no es por ti es por mí la política de abrazos y no balazos contra delincuentes se va a acabar afirmó la precandidata de fuerza y corazón por méxico a la presidencia de la república a xochitl galvez ruiz durante un mitin en el barrio de cubitos de pachuca y seguro vendió gelatinas la precandidata criticó que la política de seguridad del actual gobierno ha fracasado por eso abundan extorsiones y asesinatos incluso de jóvenes que nada tenían que ver con la delincuencia por eso aseguró que se va a enfrentar a la delincuencia con el uso de la tecnología y con carácter a fin de recuperar la tranquilidad de los mexicanos hay de veras esta chochil cada vez me sorprende más en la información amable del día oiga esto sí está interesante si usted no sabe dónde llevar su arbolito ya hay centros de acopio navideños en córdoba con la meta de superar los 350 arbolitos el ayuntamiento de córdoba puso en marcha la campaña de acopio de pinos navideños que fueron utilizados en las pasadas fiestas decembrinas y que ahora buscan reintegrarlos a la naturaleza en ausencia del alcalde juan martínez la síndica única bania lópez fue la encargada de encabezar este acto en el parque 21 de mayo donde participaron alumnos de nivel preescolar y de primaria ledil explicó que a partir de hoy están disponibles seis centros de acopio en la ciudad de los 30 caballeros así que ya lo sabe usted lleve su arbolito y no se quede ahí nada más de adorno hasta la primavera rápidamente las breves de la información estén feliz porque mi cabecita del bolón ya creó e inauguró su cuenta de tiktok mi máximo un tlatoani andará bailando al ritmo de las tendencias cuando ya incursiona en la red social tiktok y aprovechó para su primer mensaje que sea una disculpa pública a la diputada salma nueva no ya sabe usted esto luego de que pues diera a conocer que había dado un beso a un señor vestido de mujer hay mi cabecita tan polémico como siempre explicó en la mañana de hoy que no tenía en cuenta esta red social porque él habla muy pausado y los vídeos son muy rápido así que cabecita de algodón le vas a tener que poner a tus vídeos por dos por tres por mil pero como sea como siempre mi queridísimo andrés manuel lópez obrador un abrazo qué bonito que hablaste de orizaba así tan bonito tan bonito y sin importar la distinción de partidos y en más información para que se acuerden de andrés el de cada mes buscaremos que el pago de pensiones del bienestar sea mensual dice cabecita de algodón mi presidente favorito andrés manuel lópez obrador aseguró que su gobierno buscará la manera de que los apoyos del bienestar sean entregados de manera mensual y no bimestral como ocurre actualmente para que los recursos económicos tengan un mayor impacto en el mercado y en la reactivación económica durante su conferencia mi queridísimo máximo tlatoani al que no le pude entregar un penacho porque me quedó muy lejos dijo que pues un empresario muy grande del cual no quiso dar su nombre le explicó que si el gobierno federal entregar a cada 15 días los apoyos públicos se vería un mayor dinamismo en los comercios quién será este empresario misterioso se me hace que su nombre comienza con ese y lo demás rima con lim ya sabe usted estas cuestiones de solo solo sangrón y bien hemos llegado hasta aquí en la emisión de la nueva era del mundo pero recuerden que tenemos una cita mañana a las 9 de la noche con lo más importante que suceda a lo largo del día a día muchísimas gracias por acompañarnos gracias por comentar y seguir al pendiente de la información te recuerdo que este proyecto es por y para ti no olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales búscanos en youtube como diario el mundo tv yo soy daflin garcía a poco no veo bien super cool con estas orejeras ya lo sabes abrígate y sobre todo no lo olvides somos tu mundo corona la información manda presentó una producción de david jiménez mx streaming para redes sociales su JAMES y Gracias por ver el video.